El premio AICA en Venezuela ha llegado a representar, ha tenido la importancia de un premio nacional. Todos los años, en todos los países que componen AICA, se entrega el premio AICA. Se están entregando los premios ya finalizando el año, de manera de otorgar las mejores capacidades en cada una de las disciplinas del arte durante todo el año. Y esto se hace de una manera exhaustiva, participan, hay una lista de participantes y de nominados, y hay un jurado de tres personas que es quien se encarga de gente calificada y perteneciente a la Junta Directiva de AICA, que son los que hacen la selección adecuada de los ganadores en cada una de las disciplinas. El patrocinio de Bancamiga aquí adquiere un carácter también muy especial, porque es un reconocimiento a los reconocimientos. Es una demostración cada vez mayor de la conciencia y la calidad en que se ha asumido la responsabilidad social de Bancamiga que nos ha hecho crecer, desarrollarnos, no solamente AICA, sino a la cantidad de instituciones culturales, bueno, en el campo de la cultura, hay otras que no son de la cultura, que son muchísimas también, en el campo de la cultura, en la cantidad de asociaciones e instituciones culturales que han podido desarrollar sus programas gracias a este proyecto de responsabilidad social.